De esta pregunta necesito una respuesta Quiero que vuelvas, la verdad nada te cuesta Si no quieres volver dame una explicación Dime lo que sientes al escuchar mi canción Iba llegando y tu te estabas viendo No se si se vea motivos para que te fueras viendo Pero lo que si yo te puedo asegurar Es que le pregunto al cielo si tu volverás Si de encontrar respuesta vuelvo a agarrar mi cuaderno Y escribo otra canción que hable de aquel amor eterno Que siento por ti y la verdad que aún me acuerdo Que tu eres mi brújula y sin ti mi amor me pierdo Tengo tu retrato y trato de olvidar tu cara Pero te recuerdo y siento como si volara Me metí a las drogas y el alcohol para olvidarte Llevo 7 días borracho pero aún puedo recordarte De esta pregunta necesito una respuesta Quiero que vuelvas, la verdad nada te cuesta Si no quieres volver dame una explicación Dime lo que sientes al escuchar mi canción Dime lo que sientes al escuchar mi canción Dime lo que sientes al escuchar mi canción Porque yo te la dedico como al cielo una oración Y es que te amo y yo quiero que vuelvas a mi lado Pues desde que te fuiste siento que estoy encerrado Tengo atrapado en una ilusión Tengo atrapado en una ilusión Y si demuestra que te lo que sientes al escuchar mi canción Y en este hombre que te ama recuperes la fe Y en este hombre que sientes al escuchar mi canción Dime lo 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 que sientes al escuchar mi canción Gracias.